Dinamarca preside desde este domingo y durante los próximos seis meses la Unión Europea. Una presidencia que llega marcada por la crisis de la eurozona y, paradójicamente, Dinamarca no forma parte del euro. La labor de la presidencia danesa será unir y reforzar la Unión Europea. Tenemos que salir de la crisis y debemos hacerlo juntos, ha señalado la primer ministra danesa, la socialdemócrata Helen Thorne Smith. Dinamarca, que toma el relevo a Polonia, asume así por séptima vez el mando de la Unión Europea, aunque las presidencias rotatorias han ido perdiendo peso con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a finales de 2009, ya que la política exterior y la presidencia de las cumbres de líderes están a cargo de los responsables permanentes. Además de la crisis del euro y la crisis económica, las prioridades generales de esta presidencia serán potenciar el mercado único como motor de crecimiento, promover una Europa verde y aumentar la seguridad exterior e interior de la Unión.